Hola, buenos días. Hoy voy a hacer chicharrones de piel de pollo. Es la primera vez que lo hago, pero el otro día lo hice un poquito y me encantaron, porque me gusta mucho la grasa. Vale, entonces, salarlo un poquito, ¿vale? Un poquito. Así. Es que estos saleros no veo la sol que cae. Así por lo menos con los dedos lo veo. Entonces los corto más o menos para que se queden iguales, ¿vale? Todas las pieles así. Pues ya está. Ahora le damos la vuelta para que se toste un poco la piel, para que se quede la piel, ¿vale? Así, ¿veis? Esta que está en tus toritas, la vamos a sacar. Aquí están las pielecitas de pollo o los chicharrones de piel de pollo, mejor dicho. Y ahora, en cuanto se enfríen, vamos a probarlas. Vamos, son buenísimas. A ver cómo crujen en la boca. Y cómo se escucha el sonido, por supuesto. Porque tienen una pinta maravillosa. Entonces, nos vemos.